En este departamento, pues los habitantes del Chocó están a la expectativa de los más de 15 mil millones de pesos que se invertirán para la adecuación de vías terciarias del departamento. De acuerdo con el IDEAM, Lloró es considerado como uno de los municipios con mayor pluviosidad en el mundo. 270 días llueve, y esto hace un viacrucis diario para los casi 10 mil habitantes que se desplazan desde este municipio. Con la pavimentación de la vía Yoto-Lloró, el trayecto de dos horas que tardan quedará reducido a 40 minutos. De verdad que nosotros los lloroseños nos debemos de sentir hoy las personas más felices de este mundo, porque la cartera que nosotros tenemos no es digna para un municipio tan antiguo como es el municipio de Lloró. Meses atrás la población realizó protestas por la tarifa del pasaje, que en la actualidad está a 8 mil pesos, pero con el mejoramiento de la vía su precio quedaría en 5 mil. Se logró este objetivo y darle gracias a Dios por ese objetivo que debemos lograr en este momento. Quedarán atrás las vías polvorientas e intransitables entre Quibdó y Ánimas-Nóvita, en el subsector de Ismina y Condoto, donde se invertirán más de 21 mil 267 millones de pesos. El mandatario del medio Baudó indicó que la ampliación y pavimentación de la vía Ismina-Piedepepe-Puerto Meluc permitiría que su municipio crezca a nivel económico. A través de eso podemos tener un mejor mercado, podemos hacer intercambios comerciales con Pereira, con el Valle y en un momento dado podremos demostrar que los productos de la región del Baudó entran a competir porque podemos tener una vía digna. Siempre hemos soñado eso. El gobierno nacional está haciendo ya los estudios y diseños de la pavimentación Ismina hasta Piedepepe. Aspiramos que a través de la gobernación del Chocó y el municipio en el próximo año iniciamos a hacer los estudios y diseños de Piedepepe a Puerto Meluc. En la reunión sostenida con la ministra de Transporte Cecilia Álvarez y representantes de INVÍAS, el gobernador encargado del Chocó dijo que los recursos para el mejoramiento integral de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira están garantizados, donde se definieron acciones estratégicas y recursos para la red terciaria por más de 15 mil millones de pesos. A final del mes de julio la ministra llegará hasta el Chocó para verificar cómo irían las obras. Para Telepacífico en la región, informó Andrea Estrella Oliva.